Qué bueno, y un bebé. A lo mejor lo de los peces del lago hace referencia a las migraciones de peces por temporadas. Hombre, yo no creo que quiten... No sé, que terminen de pescar en una laguna tan grande. ¿Sabéis? Lo de los terneros es buena onda, ¿eh? Que nazcan y que se reproduzcan bien es buena onda, ¿vale? Porque producen más leche y con esa leche luego vamos a hacer queso. Vale, ahora... Ah, este sigue fabricando carros. Y esta conduce un carro. O es que tarda un tiempo en construir el carro, puede ser. No sigue fabricando porque no me han cobrado tablas de madera. Vuelve a haber peces cada X tiempo, ¿vale? Ahora volvieron. Por ejemplo, se terminó el invierno y volvieron. A ver si vuelven a producir y tal. También os digo, no hemos comprado comida en ningún momento. Todo es producción propia. No ha llegado un mercader y le he dicho, dame 500 quesos. Me explico. Que también se puede hacer. Es decir, voy a centrar todo. O... No, se incendió la escuela. No. No. Se incendió la escuela, bro. Perdón, le di a botones. Ya la apagaron. Ha sido Barth Simpson. Barth Simpson. Despacho del director. Mira qué bonito, tío. Que no me había fijado. Por estaciones va cambiando los parques. Qué bonito, tío. Esa es otra, ¿vale? Puedes decir, voy a centrar todo en producción. ¿Sabéis? En plan, voy a centrar el 80% de lo que hagamos en la aldea en producir. Voy a hacer jerámica. Voy a hacer de esto. Voy a hacer de lo otro. ¿No? Pa, 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 pa. Mucha producción. Y comprar. ¿No? Voy a comprar. Esa es otra opción. Cada vez que venga un mercader, quitarle todo el alimento. De momento todo lo que tenemos es cosecha propia. Ojo, y lo de las tablas cuesta, ¿eh? Mira, ya tenemos dos carros. Con lo cual va a ir todo más rápido. 90 tablones. Faltan atalayas. Tenemos una, dos, tres aquí. Cuatro, cinco, seis. Seis. Igual pongo luego otra más por aquí y tal. Y otra habrá que poner por aquí porque esta vigila pero no llega hasta aquí, hasta los campos. Quemaron la aldea por no enseñar la verdadera fe. Hechozas de cazador sufren porque se quedan sin presas. Lo de la ganadería cuesta, ¿vale? Porque cuesta, pero cuanto tienes mucho, tampoco hemos decidido sacrificar nada. Tenemos seis cabezas de diez. Estamos sacándoles la leche y todo el rollo. Más adelante, pues sacaremos carne de ello. Que esa es otra. Vale. Me lo de la ganadería cuesta. No. Que esa es otra. Vale. Vale, está complicado, tío Ahora mismo El tema de la comida es lo que más me preocupa Ahora mismo, sin duda Mira, llegó un mercader A verle que le vea Venderle, le podemos vender poca tela Vamos a llevarle seis abrigos Que se los voy a vender, vale Por venderle algo Vale Y vamos a necesitar llevar oro Porque le voy a comprar comida Le voy a comprar exactamente Gran Cereales, yo creo, para que hagan pan, ¿no? Es lo más barato que hay O sea, lo tiene a uno La pieza de... Tiene súper barato Está muy inferior a la media Vamos a comprárselo Comprar 700 y pico Venga El cereal tarda en pudrirse Da lo mismo Porque lo van a llevar rápido al molino Y lo vamos a... Ya tenemos más comida Pero bueno, tampoco os creáis que... Lo van a llevar a las panaderías Y todo el rollo Y... Pa'lante A ver si llegan los abrigos Y se los vendo Vaya, hombre Ya se ha ido Ha venido otro, eso sí Se ha ido ese Pero vino otro Mira, a este le voy a vender Las cestas Y... Eh, 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 eh Mira, este trae quesos Vamos a comprarle unos quesos A este man Venga Necesitamos el nivel 3 Mira, ya podemos Ya podemos Ya podemos Cuesta de pelotas Que lo traigan todo Tienen que llevarlo todo aquí Pero ya está Tampoco os creéis que tenemos comida Va... Cuatro meses, eh Está justa la cosa, eh Luego ya Más adelante Vale Vamos a poder tener Conservas Y eso está muy bien Vale Llevaron todo el oro Lo primero Como puedo ver El oro es lo primero Que llevan siempre Cosa loca Vale Les va a llevar un rato, eh Les va a llevar un rato Qué nervios Vamos a usar el compost Aquí se está fumando La fertilidad Rápido, eh Es que esto también está Está fastidiado De fertilidad, eh Habría que echar Arena ¿Sabes? Pero es que no tenemos Reserva de arena Igual hay que comprarla Que esa es otra Aquí también Es que eso es una Eso es otra movida, tío No es fácil Lo de la agricultura Tampoco Puedes plantar tréboles Sí, planté aquí Trébol Creo Fue aquí, ¿verdad? ¿Ves? Aquí tengo trébol Y si tengo 30 De fertilidad Va subiendo Va bajando Aquí no tengo trébol Igual lo pongo En vez de esta remolacha Vamos a poner el trébol Esto lo vamos a mover aquí Y vamos a poner el trébol Para que regenere algo, tío Y aquí voy a quitar Estos guisantes Y voy a poner el trébol ¿Vale? Para que regenere algo Esto les va a llevar tiempo, eh Madre mía Mira, ¿ves? Se pudre la comida Tío, ¿cómo que se echa a perder? Es que me da mucha rabia Porque te dice Comida echada a perder Y es como Eh, me decís Por un lado Que nos queda poca comida Pero por otro lado ¿Sabéis lo que os digo? Es como ¿Qué estáis haciendo? ¿Sabes? ¿Os la vais a comer O no os la vais a comer? Igual necesitamos No sé Progresivamente Es que, claro La comercervería Sería una gran idea Y la que sería también Es así, tío Hace un refrigerador Nada, la conservería Para que hagan cosas en conserva Y así ya no se pudre Vale, aquí hay condiciones insalubres Hay que poner otro patio de compostaje Para que se lleven los residuos Hay un edificio en llamas Bueno, ya acabaron Tienen al lado, tío El El rollo Aquí hay muchísimo que sacar, eh Muchísimos recursos De diferente tipo Aquí hay huevos, por ejemplo Vale Aquí yo creo que ya se está complicando Un poquito la partida, ¿no? A nivel 3 parece que se complica Un poquito más Yo diría Que tiene como Una metamorfosis Se complica un poquito más Las cosas ya no son tan sencillas De conseguir La arbolisteria Un edificio que emplea a un arbolista La arbolista trabajará En este edificio Y mantendrá Recolectará árboles frutales cercanos Aquí hay fertilidad 100% Lo pongo A ver qué tal Porque no tengo ni idea Qué tal va esto Árboles frutales son Ahora os leo Ahora os leo Dan un momentito Entiendo que son estas zonas ¿No? Las zonas que Que me sale fertilidad Aquí Vamos a ponerle por aquí A ver qué Qué vaina va con este chaval Las plantaciones puedes mejorar el rendimiento Quitando la maleza Y aumentando la fertilidad Sustituyendo algunas siembras Por trabajos Vale Tengo Aquí por ejemplo Tengo maleza 100% Ah, claro Mantenimiento de los campos Entendí Entendí No sabía yo de esto Claro Aquí puedes poner Trabajos de mantenimiento Gracias Astur Muchas gracias bro Porque Claro Necesita mantenimiento Evidentemente Tiene todo el sentido Tiene mucho sentido Ahora sí me entiendo Claro Hay que quitar Un cultivo Tiene que estar fuera Y poner un mantenimiento mínimo Para que hagan un mantenimiento Cada X tiempo Porque si no El nivel de maleza Sube al 100% Y te baja muchísimo La fertilidad Hay otros asentamientos Que yo sepa no No, no, no Yo no sabía Lo del mantenimiento Es bueno saberlo Porque eso supongo Que frenará mucho El tema Está de lujo Está fetén Vale Vamos a poner por aquí Otra choza de pescador A ver si es posible Que pesque un poco Nada Da igual Se los tienen funados Todos los peces del lago Tío Con los pescadores que tenemos Tienen funado el lago Se tienen reventado Hay que poner más viviendas Claro No paran de venir gente Ni de nacer Aldeanos Vamos a tener que poner más Bueno Seguimos poniendo ¿Qué vamos a hacer? Esto está ahí en construcción Qué nervios Lo primero que vamos a sacar No sé si es tanto Taller de muebles Cervecería Hombre Esta la podríamos sacar Va genial Forja Esto sería importante sacarlo Pero necesitamos Las herramientas tochas Ladrillar Sería importante sacarlo Yo creo que el ladrillar Y la cervecería Son Son importantes Y en la producción de comida La que sería Necesitamos ladrillos Con el ladrillar Fetén Y la conservería Estas dos cosas El ladrillar Es clave Es clave para poder Construir esos edificios Y a ver si es posible Que uno de los mercaderes Que venga Quiera alguna de las cosas De las que me sobran A.K.A. ¿Dónde están? Cerámicas Me sobran 186 Tengo muchísimo Voy a poner otro más Y aquí también Roma sacando mineral Materiales producidos En el último año 100 Bro Tenéis Un depósito De 9400 Va a haber que enseñar Abstinencia A los aldeanos Dando ahí cera A los aldeanos Oye Luego de todas maneras Tenemos 294 mineral De oro Que lo vamos a poder Convertir en lingotes Tenemos mucho hierro También Que vamos a poder Convertirlo rápido En herramientas En cosas Así que fetén No salió mi sub Hay veces que Tarda un poquito Se rayo un poco Twitch Besitos Charlie Muchas gracias Muchas gracias Por esa sub Muy agradecido Muy agradecido Apoyando La vida isleña Oye Este es un madero Estaría bien Que trabajaras Compa Más que nada Porque tenemos Bueno Tampoco te rayes Tenemos 30 porciones De carne Tampoco es Tampoco es Parrallarnos Tampoco es Parrallarnos Si os soy honesto Tampoco Tampoco es Parrallarnos Lo de las La movida esa Poca comida ¿Eh? Meses Tenemos dos meses ¿Eh? Nos quedamos sin comida ¿Eh? Se complica la jugada Es que claro, aquí tengo el trébol Aquí ya empieza con las coles Y luego las zanahorias Pero con lo de que el pescado vaya tan lento Nos está fastidiando la movida Esto es el recolector Vamos a poner un cazador aquí Vamos a poner un cazador Para que cace en esa zona O sea, priorizarlo Por el tema de la comida Van recogiendo algo, ¿vale? O sea, se mantiene la cosa, fijaos Cada vez que cazamos una pieza grande Pues vuelve a haber carne, ¿vale? Eso sigue ahí, tal Seto volviendo al látigo Para aumentar la productividad de los trabajadores ¿Qué será lo próximo? ¿Decirles que tienen que ser más competitivos y bajarles los salarios? Por supuesto Obligarles a hacerse perfil en LinkedIn Esas cosas Claro, gente Es lo que hay ¿Vosotros decís LinkedIn? ¿O sois de los que decís LinkedIn? Porque sois muy modernos y muy british Porque hay peña que dice LinkedIn ¿O decís LinkedIn? Yo digo Yo soy de los que dicen LinkedIn LinkedIn Ya está, tío LinkedIn LinkedIn y Sprite Para los que dicen que los juegos no enseñan nada Ya saben, demasiada paja quita la fertilidad Mira, aquí he subido un poquito la fertilidad ahora O sea, subido un pelín Pero vamos, nada A ver si hacen las tareas de mantenimiento A ver si llegan Y mejorará todo un poquito A cazar allá Vale, lo tenemos Más o menos, ¿no? A ver si esto lo terminan de hacer Tío, le traen las tablas y lo terminan de construir Macho Están tardando eones en hacerlo Esto para mejorar los mercados Necesitan ladrillos, ¿no? Generará las mejoras Trabajadores extra Ingresos adicionales Área de trabajo más grande Y mayor atractivo Cosa que está de lujo Mira, nació una cría de ganado Fedden Porque esas crías luego nos van a dar muchísima leche ¿Vale? Y vamos a poder, pues Hacer más que eso Esencialmente La idea es Hacer queso, gente O sea, toda la idea es Hacer full quesos Quesos y conservas Pepinillos Gente, pepinillos Y quesos Bueno, más que pepinillos Remolacha Remolachas y zanahorias Y guisantes Mira, ahora están con el guisante Estos están en otra rotación, ¿no? Ah, no, mira Están con el trébol Hay varios que están con el trébol Queso de tetilla No sean cochinos, gente No piensen mal Vale, ahora de momento Se mantiene la movida Mira, llega un Un mercader Esta suele traer herramientas, tío Ah, mira Le podemos vender la cerámica Como cagaste Como te voy a vender Toda la cerámica, bro Pum Toda Y las velas Te las voy a vender también Pero primero la cerámica No vaya a ser Herramientas de estas Ahora las vamos a comprar varias Vale, se van 50 días La señora, ¿eh? Hay que tener cuidado Y llega otro mercader Ey, creo que ya construyeron El centro urbano Ahora lo vemos Cuando termine la venta Ahora lo vemos Los forasteros piensan Que nuestra ciudad es aburrida Pero un teatro animaría el ambiente Construye un teatro Para satisfacer las necesidades De entretenimiento de la gente Y atraer a más personas ¿Qué entretenimiento? Ni qué hostias A trabajar A trabajar, hombre A trabajar Llegó otro mercader Pero lo primero es venderle a esta Ahí está Hay que sacar aquí El buen orazo Y ahora sí eso Las velas Vale Hemos sacado bastante plata Esta Herramientas Para construir edificios Relativamente rápido Vale Y el oro Vamos a ver Qué trae el otro Por si acaso Arena Trae arena Ah, no, no Compra arena Perdón Vale, pues nada Entonces nada Transferir el oro Y hemos terminado Nice Nice, nice Oye Nivel 3 Esto, eh ¿Qué me decís? Oye, tiene nivel 4 Yo creía que tenía nivel 3 Y que terminaba Tiene nivel 4 300 De población 25 casas grandes 3500 De oro 150 ladrillos 100 de hierro 100 tablas de madera Y un teatro Bueno Bueno De momento No puedo seleccionar Todas las empalizadas Porque no sé si me Va a mejorar Todas las empalizadas Me va a mejorar De una en una Entiendo Lo cual es Shit Es un poco movida No puedo seleccionar Varias cosas De estas Al mismo tiempo Quiero que me mejoren Estos caminos Para que quede fancy Vale Y ahora ya sí Finalmente Edificios de nivel 3 Un ladrillar Un ladrillar Vale Esto es clave Y priorizado Y de ahí Vamos a poder Tener los ladrillos Para sacar Una cervecería Interesting También Important Vale Más cosas Herrería Y forja Vale Vamos a poner la forja Vale Ahí no se puede Porque es justo Donde he puesto La otra historia Forja Y herrería Listo Finalmente Y tenemos cultivos listos Para la asignación Aquí Vale Trigo mejor aquí Y mantenimiento Lo primero A primeros del año Centeno Centeno aguanta bien El frío Sí Guisante Y trigo Vale Aquí habría que construir Un pozo Bien traído Bien traído Taller de muebles Vale Vale Pero quizás esto es un poco Más pijería Más Para más adelante Para más adelante Podemos poner Estatuas grandes Ahí Tochas y tal Full estatuas Eh Producción de De comida La que sería Tío La que sería Tal cual Ahora mismo Necesidad clara De quesos En este lugar Y Conservaría Para que me hagan Me traigan Todas las verduras Y Las metan en conserva Para que no se nos pudran Nada Atacan Debe estar atacando Un oso Por ahí No sé dónde Pero debe estar Atacando un oso Nos está dando la murga Y el tema De las Empalizadas El tema Es que no sé Cómo seleccionar Varios edificios Al mismo tiempo Porque me gustaría Seleccionar Toda Toda la Empalizada Porque si yo Mejoro Esto Me va a mejorar Ese trozo De empalizada ¿Entendéis? Yo quiero todos O tengo que tirar La empalizada Y poner otra Porque si es así Vaya Vaya full ¿No? No sé Digo yo Que es Debería ser De la otra manera Pero bueno Torres de guardia Y mete Matacanes No lo sé Vamos a probar Vale Vamos a mejorar Por ejemplo Esto Vamos a decir Que lo mejoren Venga Pero no Se pone Es este trozo Olvidaos Porque es Es ese trozo Vaya Vaya shit Porque ahora Tengo que ir Por toda La empalizada Tío Vaya Mierda Esto está Super mal Pensado Tío Está super Mal Pensado Tío Alguien Alguien Me puede Buscar Si hay alguna Manera de seleccionar Varios edificios Del mismo Tipo Al mismo Tiempo Porque si no Es una full Que te Cagas Tío Vamos No sé A mí me parece Una full Que las flipas El rollo Siete inmigrantes No tengo sitio Donde meteros Bro Voy a tener Que ponernos Una casa Nueva Adrede Control Talt F4 ¿Seguro? No Esto es que es una mierda Tener que ir haciéndolo así Me parece Tan Mal pensado Tío Un atajo Por favor Dejadme Coger a todos los edificios Del mismo tipo Con un atajo ¿A qué lo pienso? Venecia no empezó así Como aldea en zona pantanosa Y en una isla Tras el saqueo de los unos A Verona Un día si queréis Tengo pensado O había pensado Desde hace un tiempo Hacer directillos Explicando cuestiones Históricas Y si queréis Algún día Hablamos de De Venecia Mejorando No Quitame el camino Porque necesito Primero ponerlo otro Para poder poner Todo esto Molaría mucho Sí Os gustaría Directillo Didáctico Pero de cualquier época Histórica Hombre Yo si me podéis Dar tregua Con lo mío Mejor Luego ya iremos viendo Camino empedrado Ahí el putísimo Camino empedrado No No pega con el otro O sea No puede dejar De ser empedrado En determinado momento Aquí sí O sea Lo deja de ser Un poco Cuando le sale De las pelotas Al game Vale Yo quiero saber Cuando se toco A la Drácula En difícil Yo Drácula En difícil Del Definitive Edition Lo tenéis Lo que no tenéis Es Drácula Del HD En difícil Pero porque eso es Demencial Ne Eso es Absolutamente Demencial Igual pongo aquí Una armería Y pongo algunas viviendas Más fuera Ya tengo La jodida Fauna salvaje Ya tengo aquí Un ciervo Que se está comiendo Todo Cabrón Del Venga Es medio Melos Camino Si es raro Tío Es raro Pero si Algún día Si queréis Hacemos un directillo Y os explico La cuestión Veneciana Con un poco De calma Porque requiere Un poco De De tal O sea Requiere Un buen rato De explicación Vale Aquí Vamos a tener Que pelar Todo esto Vale De piedra De árboles Lo vamos a tener Que ir pelando Que ya está Siendo demasiada tela ¿Cuál es la maravilla El H2 De las que Más te gusta? Yo que sé Hay muchísimas Interesantísimas Ahí Buah No lo sé No lo había Pensado No lo había Pensado Nunca Oye Lo de No poder Seleccionar Todas las Empalizadas Me parece Una movida Que las flipas Hay alguna Manera De gestionar Muros Arrastra Para gestionar Los muros Ah Ah Vale Jo Pero es una Opción Súper rara Es una Opción Súper rara Los pesqueros No tienen Zona de pesca Tienen La zona De pesca Asignada Vale Pero Se la han Reventado O sea Se revientan El lago Cada dos Por tres Ahora tienen Pesca Pero cada dos Por tres Se lo revientan En plan Vacían El lago De De material Vale Vamos justitos De comida Eso es cierto Pero bueno Supongo que con la Conservería Y con la Quesería Aumentará Todo Un poquito Anda Mira Aquí se incendió Un refugio Vale La La Conservería Está por aquí Y por aquí Está la Quesería Lo que pasa Es que necesitan Ladrillos Que lo están Haciendo aquí Todavía ¿Sabéis? Cuando hay fuego Va todo el mundo A apagarlo Van a tardar Van a tardar un poquito En hacer los ladrillos ¿Vale? Por cierto Bienvenido Inferry Que no te he dicho Nada Aquí nos hemos quedado Sin muros Yo deseando ver Los muros De piedra Pero Están haciendo Otras cuestiones Los aldeanos Tengo ocupadísimos Haciendo otro montón De cosas Entonces bueno Van poco a poco Vale Ya tenemos casas Para tener 180 habitantes Madre mía Cómo está creciendo Esto Tío Es que llega un punto En el que Vas creciendo Sin límite ¿Vale? Y Claro Te vas quedando De alguna manera Sin fuentes De alimento Suficientes ¿Sabes? Es un tema Tío Es un tema Un temón Vamos a poner Más camino Por aquí Y vamos a poner Chozas de recolector Tío Para que pille Todo Lo que da El bosque De momento No me planteo Para nada Sacar el teatro Mira Podemos sacar La taberna Pero el teatro Me parece carísimo Vale mil De oro Podríamos sacar Y seguro que aumenta Muchísimo el atractivo De la zona Es una pasada El edificio También Una verdadera Locura Tío El edificio Súper chulo Ocupa Un mogollón Ocupa un montón Tío Estoy por quitar El parque este Desmontarlo Y poner El El teatro O desmontar Esto Vamos a ver Si soy capaz De hacer esto Como quiero Vale Vamos a quitar Este camino También Lo vamos a poner Aquí El teatro Vale Este pozo Lo vamos a mover También Vale Y a ver Que tal queda ahí Enfrente del parque Sabéis Yo creo que muy bonito Es que esta zona Está en pura Ebullición Tío Están aquí a tope Currando como Degenerados Y no les da la vida Tío No les da la vida Lo voy a poner aquí Para que afecte A toda esta zona Mira Ratas Hay que poner Una choza De cazadores de ratas En la zona Ratas Y residuos Hay que construir Un ¿Dónde está? Un patio De compostaje Para que se lleve El compost Allí Vale Tenemos Mucha mierda Ya en la ciudad Esto va a propagar Enfermedades Así que Ojito Ojete Ojote Cuidadín con eso Mira Los muros Ya están en construcción En la zona Esta es la forja Oye Sigo teniendo herramientas Pesadas Tres Lo que pasa es que No les da la vida Para hacerlo Realmente No les está dando la vida Les estamos mandando Tantas cosas Siempre nos pasa Cuando comenzamos Una nueva etapa ¿No? Mira Hay ratas Hay muchas ratas Hay que ponerlo esto Ya Porque tenemos Muchas ratas Tío Este man Priorizado Y este man Priorizado Vamos Eso es prioridad El control de ratas Control de la sanidad Clave ¿Ves? Aquí hay más Tío Se nos están expandiendo Por toda la ciudad Vamos a poner otro aquí Priorizado Y aquí tío Tenemos también Esta zona No nos cabe El rollo este Tío Vale Hola Mastes Llevan la peste Llevan enfermedades Tío Entonces Hay que tenerlo Muy en cuenta ¿Vale? Que lo terminen de construir Aquí trabaja un man Que lo que hace básicamente Es cazar ratas 20 años ya Han nacido dos crías de ganado Qué bueno Eso va a ser muchísima leche Que nos va a ayudar un montón A que la quesería Tire para adelante Vamos a poner Quizás Otra puerta Aquí a esto Para que entren Más fácil ¿No? Los aldeanos Suelo edificar el juego Hay asaltos Hay asaltos Te atacan De vez en cuando De hecho Aquí Fíjate Ahora que me lo decís Hay que poner Esto Hay que poner Una atalaya Vamos Como hoy es mañana Tío Hay que poner una atalaya De manera clara Sí Hemos tenido Un montón De asaltos Ya Lo que llevamos Mira Ahí han limpiado Ya el territorio Vamos a poner El teatro Tiene un rollito Corral de comedias Tiene un poco ese rollo Sonidito de Windows Vamos a poner Ahí ese teatro Y esta hacienda Si os parece Bien Vamos a mover De sitio Porque ahí Es un sitio Un poco Bueno No pasa nada Podemos poner Ahí una plaza O más parquecito Plaza y parquecito Fijaos Plaza Mediana Y luego Vamos a poner Una cosa ahí Preciosa Tío Una zona ahí Muy bonita Algo de lo que Estoy hablando El otro día Sobre feudalismo Para vos Hubo feudalismo En la ceniza República de San Marcos No No A ver Es que Hay dos Repúblicas De Venecia ¿Vale? Entonces Está la ciudad De Venecia ¿Vale? Luego están Los territorios De la república De Venecia Hay dos cosas Ahí Está la ciudad Que funciona De una manera Muy mercantilista De una manera Como diría Norwich Cerca de Lo que entendemos Como capitalista Y luego Está Los territorios De la república De Venecia De Venecia Y eso Estamos hablando De territorios Tanto en Italia Como fuera De Italia ¿Vale? Los territorios Que la república De Venecia Tenía en Corfu Funcionaban Por ejemplo ¿No? Funcionaban Como un Como una república Mercantil Pues igual No Funcionaban Como otra cosa Está claro Feudal Funcionaba De forma feudal Pues ya no lo sé ¿Sabes? Es que el feudalismo Es un concepto Muy reducido Tío Yo creo O sea Lo que nosotros Tenemos en la mente Como feudalismo Es una cosa Muy concreta Que se puede Yo creo Que llevar A un territorio Muy Cercado En Europa Occidental Y muy basado En la propiedad De la tierra Muy basado En En cuestiones Feudovasalláticas ¿No? Y 31 asaltantes Avistados 31 Y claro Eso Pues es complicado Yo creo Yo creo Que lo que es Venecia Básica O sea Lo que es La ciudad de Venecia No es un territorio Feudal Un territorio Mercantil Funcionaba De forma Claramente Compraventa ¿Dónde están atacando? Buah Vinieron por aquí Vinieron por aquí Buah Se lo están cargando Todo Tío Se lo cargaron Todo Tío Son muchísimos Son muchísimos Necesitamos más Soldados Pero no sé Si tienen armas Siquiera Buah Me van a matar Mucha gente ¿Veis? Derribaron la puerta Entraron También es que Hay mucha gente Que no se mete En las casas Se quedan Por fuera Este es el primer Ataque Tocho No tienes ejército Es que Para tener ejército Hay que contratarlos Y fíjate Que tenemos Dos soldados Hay que tener Las armas Acabamos ahora De subir a nivel 3 Se pone durito El juego Vale Matamos Hay unos cuantos Hay que poner Más atalayas Tío A muchos de ellos Los estamos garronizando Otros Como que otros 22 asaltantes Ah Tío No me jodas Otros 22 Vale Nos han asesinado Un montón de gente Pero vamos a acabar Con ellos Seguramente Aunque sea solo Por las atalayas Seguramente Acabemos con ellos Vale Ya se están Replegando Porque les hemos Matado un montón De gente Si Los ataques Están moderados Hasta nivel 3 Por ejemplo No hemos tenido Un ataque Tocho Vale Nos han reventado Mucha gente Se han derribado La puerta Aquí Se han derribado Edificios Se habrán robado Cosas Como comida Nos han robado Comida ¿Qué le vamos A hacer ¿Qué le vamos A hacer? Vamos a llenar El cementerio En un momento Tío Es el primer ataque Un poco tocho Vamos a tener que empezar A hacer armas Que es ahora Cuando vamos A poder Ya mismo Venga Palana Cuidarse Es tu cumple Hoy Si es tu cumple Felicidades Si es tu cumple Mañana También felicidades Vale A ver si los muros Podemos cambiarlos A piedra No tardando mucho Vamos a cambiar Aunque sea Todos estos Vale Esto necesita Cero Para poder ¿Ves? Nos robaron 500 de oro Y 37 pescados Vamos a ver Si le podemos vender A este compa Que está aquí Se van 17 días Podría venderle miel Pero Tiene que ser rápida Tienen que traerla rápido Si no se pira El man Hola Alexito Llego al cierre Del string Tal cual Nada Se nos pira Pues nada Le voy a vender Lo poco que tengo 70 de oro Vaya miseria Tío Tengo 138 Por ahí esperando Que shit Vale Ven Vamos a quitar uno De la cerámica Tío Que tampoco Hay tanta gente Luego que nos la compre No podemos mantener La economía Solo con eso Aquí es que Solo podemos tener Un par de ellos Trabajando en el ladrillar Cosa que me da Mucha rabia Porque estaría muy bien Tener más gente Porque necesitamos Mucho ladrillo Es verdad Necesitamos mogollón De ladrillo Tío Madera nos sobra Tenemos troncos Para parar un tren Vamos a poner aquí Otra choza De recolector Nos falta gente Para pegar el pelotazo Hay que terminar De construir esto Sobre todo La quesería Y la fábrica De conservas Para que la comida La puedan mantener Y se vaya acumulando El tema es que No se acumula Voy a llevarme A esta choza De cazador Lejos Porque veo Que ahí No hace mucho Aquí lo tengo Esto copado Aquí también Tengo cazador Es que realmente Tengo Todas las zonas Las tengo pilladas ¿Sabes? O sea Hay muchas zonas Que tengo pilladas Pero Es que realmente Tío Lo que necesitamos Aquí son Recolectores Ah Ya llegan Si es que llegan Lo que pasa es que Tienen que ir haciéndolo Va más lento De lo que yo creía Esta parte Tío No sé Que están liando Tío Que están haciendo Pero no van Todo lo rápido Que a mí me gustaría Se mueven De un lado A otro Y tal Pero Telita Se está costando Terminar de construir Todo Y tal No sé Si es que tengo Mucha gente Picando O les mandé A recoger Muchos recursos Y por eso No No construyen Vamos a priorizar Esto Y vamos a priorizar Esto Ahora lo priorizaremos Y lo harán En un momento Porque es que Está al lado O sea Es llevar los ladrillos Aquí Y construirlo Queda poca leña Mira que tengo Dos sitios De leñeros Tío Que lo Que lo solucionen Vale Y piedra De sobra En verdad Oye Taberna Puse al final No puse La taberna ¿No? Sube bastante El atractivo La taberna No les voy a mentir Venga Ya el siguiente nivel De las casas Es casa grande Si no me equivoco ¿Verdad? Y ahí necesitan Pues 65 de atractivo Y 3 tipos de comida Está difícil Lo de los tipos de comida Está difícil Ahora vamos a pasar A poder hacer queso Que eso está muy bien Pero Bro Está al lado O sea Tiene La esta al lado Pero es que tardan En producir los ladrillos ¿Eh? Las lleva un rato Por eso yo creo que no No termina de funcionar La movida Oh Lleva un rato ¿Eh? El rollo Hay que tener un poco De paciencia con ellos A ver Comida no falta En ningún momento Pero siempre estamos como Al límite Más o menos ¿Sabes? De quedarnos sin comida Se queda ahí como ¡Ay! Casi ¿Sabes? Mira ya Han hecho 5 ladrillos Han producido 5 ladrillos Mira ya tienen 10 Con esos 10 Pueden hacer esto ya A ver si lo hacen de una vez Porque quiero ver la que sería En funcionamiento Antes de cerrar directo Tío Quiero ver la que sería En funcionamiento Tío Es Ya es una obsesión personal Tío Que hagan el jodido queso Porque es que además Tienen al lado Tienen al lado Bueno No sé si al lado Porque lo habrán llevado A algún sitio Algún Pero tienen al lado A las vacas Entonces Bro En nada pueden Vale Fíjate Materiales necesarios 10 de leche ¿No? Y producen 10 de queso No hace nada No pueden trabajar ¿Por qué? Pues si hay leche De sobra Bro ¿De qué me estás hablando? Tiene que haber leche En el asentamiento Ah No hay leche Pues esto está Sí que hay ordeño ¿No? ¿Les falta comida Para pasar el invierno? Vamos a cambiar el pasto Pasten en otro sitio Me llama muchísimo La atención Teníamos un mogollón De leche Hasta hace nada ¿No? Qué raro ¿No? Teníamos muchísima Se ha debido Ir a pique El portaaviones Bueno pues nada Con la calma Ya está ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por ver el video.